Me gusta hacer la figura de triángulo y de óvalo y de todas las figuras. He aprendido a hacer la María Fernanda, he aprendido a hacer una paloma, a hacer un guajiro, a hacer un tiburón y a hacer un manatín. Aprendí a hacer dinosaurios, aprendí a hacer volcanes. Yo hice truco, avena y una paloma. Dedican sus mañanas veraniegas al trabajo con el barro. Las diferentes técnicas aprendidas contribuyen a despertar su vocación por el arte desde edades tempranas. La cerámica se ha convertido para estos niños en lo más importante. Yo empiezo por un huevo, una galleta, una tiza y entonces a partir de ahí, por ejemplo, los huevos, los cuerpos, la cabeza de los animales, de las personas, se asemeja un poco al huevo y entonces a partir de ahí le enseño a hacer los rostros humanos, ¿no? Y rostros, es decir, cabezas de animales. La tiza después lo convierto en manos, ¿no? Y la galletita, pues la convierto en la parte de la palma de la mano, en los dedos. Trabajan lo que ven en los muñequitos, los dinosaurios. Ve que muchos le han dado tiempo libre y han hecho dinosaurios. Pero cuerpos humanos es muy difícil de hacer, pero aquí lo logran. Ya han hecho algunas cosas ahí que para su edad me siento satisfecho con el resultado del trabajo. Casi una década en el trabajo con los niños avala el quehacer del artista José Basulto, quien a pesar de las carencias mantiene los encuentros cada etapa estival. Es difícil, ahora mismo tenemos poco barro, ¿no? Pero siempre acá en el tel de Juanito, Juanito siempre nos ha dado la mano y siempre hay un poquito de barro para poder enseñar a los muchachos. Los niños vienen aquí, hay muchos que trabajan con plastilina, pero nunca se han enfrentado al barro. Es un poquito más difícil el barro, lleva un poco más tiempo, pero me siento satisfecho de haberle por lo menos impartido estas clases a estos muchachos. Los niños aquí han aprendido muchas cosas, sobre todo las técnicas que deben tener para poder hacer las manualidades. Les desarrolla mucho las habilidades que ellos ya a veces poseen y entonces pueden utilizar ese tiempo libre que a veces en la casa no tienen nada que hacer o casi siempre es la televisión. Y aquí emplean un tiempo extraordinario porque ellos mismos desarrollan sus propias habilidades, como había dicho, pero además les desarrolla los conocimientos que tienen que en la casa a veces no tienen o en la escuela no tienen el momento adecuado para poder expresar. Es muy bonito, a él le gusta mucho modelar, claro que no tiene todavía la técnica, el profesor lo enseña, aprenden, se le ven bonitos los trabajos y aprenden mucho. A la edad de ellos hay que cultivarla porque es muy importante en esta etapa de la vida y tienen unos profesores muy buenos. Los niños encuentran entonces una vía para pulir sus talentos, iniciativa que además de constituir una propuesta atractiva para la familia Cienfueguera, permite iniciar en el mundo de la plástica a los continuadores de la tradición de las artes visuales en Cienfuegos. Alien Armas Enríquez, Notisur.